Las seis con cuarenta y tres minutos, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo para que prepares tu semana, continúa el pronóstico de lluvia de moderada fuerte y en esta ocasión tenemos un posible ciclón, presenta todas las condiciones favorables para convertirse dentro de los próximos días, así que hay que estar atentos, nosotros te mantendremos bien informado para que tomes tus precauciones, por lo pronto el arrastre de humedad es abundante aquí en el occidente de la república, lo cual estará generando aún fuertes lluvias, así que recuerda estar atento también ante las indicaciones que emita protección civil, reforzando también estas condiciones viene una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán, que además les ocasiona alto oleaje en las costas del mar Caribe, así como en el litoral del Pacífico Sur, pero que tenemos aquí en la ciudad, al momento una temperatura que estará oscilando bastante fresca, apenas vemos los próximos días amaneciendo con temperaturas frescas, pero el día de hoy, esta mañana 17 grados con un cielo parcialmente nublado, así continúa la tarde nublada y con pronóstico de lluvia durante la noche, la temperatura máxima se registra de 28 grados, mientras que los próximos días que tenemos, sí, pronóstico de lluvia, martes, miércoles y jueves, especialmente durante las tardes y noches, temperaturas mínimas de 16 y 17, las máximas de 25 y 26 grados, hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Recordamos, exacto, que la calidad de aire buena se la adjudicamos a las lluvias que han estado presentes prácticamente todos los días en Jalisco. Gracias, Susi. Y así continúan. Gracias, Anaís. Vamos ahora a los deportes, Majopal. Gracias, Majito. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo para que preparen su semana. Vemos en la imagen de satélite una onda tropical, la número 12, además de un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, presentando así las condiciones favorables para que se desarrolle un ciclón tropical dentro de los próximos días. Así que te mantendremos bien informado para que tomes tus precauciones y sobre todo estar atento también ante las indicaciones que emita Protección Civil. Al momento, el aporte de humedad es abundante. En el occidente, centro, oriente y sur del país tenemos estas lluvias de moderadas a fuertes, nublados densos y, bueno, estas condiciones se verán incrementadas los próximos días por la onda tropical nueva que viene sobre la península de Yucatán. Se espera también alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central y Sur. Pero ¿qué tenemos aquí en la ciudad? 17 grados al momento, un cielo de parcial a mayormente nublado. Aún así, la temperatura se eleva a los 28, al anochecer desciende a los 21, con posibilidad de actividad eléctrica también. Y, bueno, estas condiciones se extienden en gran parte del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de 26 y 28, mínimas para mañana de 13 y 15. Los próximos días aquí en la ciudad, ¿qué tenemos? Vemos temperaturas mínimas los próximos días oscilando por la mañana. Estarán para martes, miércoles y jueves entre los 16 y 17, las máximas de 25 y 26, con pronóstico de lluvia, especialmente durante las tardes y noches. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias, Anaís. Estarán para martes, miércoles y jueves entre las indicaciones que emita Protección Civil. Estas lluvias serán reforzadas los próximos días por una nueva onda tropical, que al momento se encuentra sobre la península de Yucatán, avanzando, como ya sabemos, de este, desde el Mar Caribe, al oeste. Así que, toda la semana nos esperan fuertes lluvias aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento, tenemos una temperatura actual de 18 grados, un cielo parcialmente nublado. Ya más tarde, se despeja un poco el cielo, subiendo la temperatura a los 28 grados, pero no te confíes. Por la noche y madrugada del día de mañana, nuevamente tenemos pronóstico de lluvia. Puede ser de moderada fuerte y con actividad eléctrica. Estas condiciones se extienden a lo largo del estado de Jalisco. Vemos allá en la zona norte, en Colotlán, una temperatura máxima de 28, amanecen con 15. Lagos de Moreno, Jalostotitlán y Tepatitlán, mismas condiciones, con máxima de 26, Ciudad Guzmán 25. Y los próximos días aquí en la ciudad, temperaturas mínimas por la mañana, oscilando entre los 16 y 17, las máximas de 25 y 26. Y como ya te informaba, lluvia, martes, miércoles y jueves por la noche. Continuamos también con más información. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuentan con 26 grados. Un cielo parcialmente nublado, mientras que más tarde se eleva a los 30. Pronóstico de lluvia también de ligera moderada y así continúa los próximos días. Algo de inestabilidad durante las tardes, mientras amanecemos con 24 y 25 grados. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana. Buen inicio de semana para todos. Gracias. Aquí ya mañana llega Rodolfo Martín Guerrero, el titular de este espacio, para seguir con la información. Tanto que hace falta. Buen inicio de semana para todos. Buen inicio. Bye, bye. Buen inicio. Tanto que lo extrañé. Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto y toda la información del tiempo para que prepares tu semana. Y es que continúan las lluvias de moderadas a fuertes presentándose aquí en la ciudad como en gran parte del estado de Jalisco. ¿Y qué sucede? En la zona occidente tenemos bastante bien estabilidad. Una onda tropical y un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental presentan condiciones favorables para que se desarrolle un ciclón tropical. Así que es necesario estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil. Por lo pronto te mantendremos bien informados ante la evolución de este posible sistema. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad? Al momento una temperatura de 24 grados, un cielo parcialmente nublado y más tarde se eleva a los 28. Al anochecer desciende a los 21 y en gran parte del estado continúan también estas condiciones. Los próximos días aquí en la Perla Tapatía vemos temperaturas mínimas de 16 y 17, las máximas de 25 y 26, continuando la lluvia durante las tardes y noches. Hay más información, que tengas un excelente inicio de semana.